¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Plants vs Zombies HD Hoy vamos a jugar los niveles que nos quedan de noche Los niveles pues que nos quedamos pendientes Ya llevamos como dos semanas sin subir videos Así que pues bueno, vamos a seguir con la aventura No hemos desbloqueado prácticamente casi nada Y bueno, pues vamos a continuar supongo Eh, pues dale ¿Qué nos dice? Vale, a ver, ¿qué dice? Jugué alguna vez un juego llamado Eh... Hack Zombie Solo son piojos cazando ardillas Vale Ya sabes, esos pequeños roedores peludos que excavan agujeros de tu jardín o sesgo Si solo piojos que... Eh, perdón Eh, son como los piojos, pero en lugar de piojos serán zombies Lo dice muy raro, eh O sea, lo describe muy raro, ya que en el otro PBZ lo dice diferente No me acuerdo como lo decía Pero bueno A ver, dice En lugar de una pala, usaremos un mazo En lugar de mí, serás tú Esta cosa se buggeó Se buggeó, en serio Se tenía que buggear No Perdí monedas Bien Eh... Eh... Ya sabemos que hace minutos Hypno Z Pues, eh... Come una al zombie Y nos va a ayudar Y bien Al siguiente nivel Vale A ver Ya tenemos nuevos zombies Como pueden ver al zombie futbolista Va a ser una joda este zombie Eh... A ver ¿Qué podemos poner? Nuestras plantas A ver si... A ver si nos va bien La música me encanta La música de noche es la mejor O sea, la mejor de este mundo De este nivel ¿Cuál mundo, Dios? Perdón De este nivel Aquí ya no existen todavía los mundos Como el 2 Así que... Me equivoqué Perdón Vale, creo que está todo tranquilo Por el momento El nivel Ponemos... Otra acá abajo Otra... Z Y solamente va a ser Una bandera Muy buena Bueno, no importa Juntamos más soles Ponemos aquí abajo Eh... No sé dónde poner más, eh Ah, ya sé Ah, de veras Necesito juntar soles Para quitar todas las tumbas A ver si me deja Un diamante De casualidad Aunque no creo Lo dudo Pero no tengo... Eh... Tengo esperanzas De que salga más bien Tengo fe Tengo fe Que salga Un diamante Es que... Realmente saliendo Un diamante Te hace rico En este receta Vale Vamos a poner más Vamos a poner más Ponemos otra acá atrás Y empezamos a poner Las tumbas Oh, se los dije ¿Qué es esto? Se los dije Sí tenía esperanzas De que saliera el diamante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo voy a tener que grabar Como un clip No esperaba que... No esperaba que saliera Literalmente hasta me emocioné O sea... ¿Cuál es la probabilidad Que pase eso? Y más bien que el Tulu mencione O sea... No Esto... Esto es... Esto es hermoso Esto es hermoso Cómo me gusta el juego Cómo lo amo Me quedo sin palabras Prácticamente O sea... Tanto quería un diamante Y sí me lo dio Me sorprende Cada vez más Me sorprende La verdad Dios El juego es hermoso Es hermosísimo No Mi planta Se la va a comer Bueno Ella se la comió De todas formas Bueno Ponemos otra acá atrás Que ayuden algo Que ayuden algo Bueno No importa Se la comió Vale Esto está buggeado Ni siquiera se ve El mensaje que viene Los zombies No Le tomé Captura muy mal Ah Ahí está Ahora sí Más que nada Para las miniaturas Ustedes ya saben Uy Lo que hice La acabo de cagar A ver Ahí está Ahí está Ponemos otra acá abajo Perfecto Creo que ahí está Y desbloqueamos A Z Miedosa Me parece Sí Era miedosa Y bueno Ya hasta aquí Se queda el video Ya que No quiero que sea tan largo Creo que alrededor Durará M defensive Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.